Cruz Roja Nicaragüense filial Esteli aperturará en los próximos días el curso de socorrista voluntario. Vamos a estar aperturando el curso para socorristas voluntarios, para que pertenezcan a esta gran familia de Cruz Roja, y así poder tener más elementos y recursos humanos para brindar la atención a la población en cualquier caso de emergencia. Si ustedes quieren ser parte de esta familia, tienen que cumplir una serie de requisitos. Todas las personas de 18 a 35 años que tengan la voluntad, ese espíritu de voluntariedad, y que quieran ayudar a la población voluntariamente. En este curso se impartirán cinco módulos teóricos y prácticos. Un curso de 250 horas clases, entre ellas teórico práctico, son cinco módulos, el módulo de lo que es la historia, historia y filosofía de Cruz Roja Nicaragüense, primer auxilio, rescate, radiocomunicación también, ¿verdad? Y entre otros, ¿no? Y cada uno de los módulos va a ser evaluado, el 30% teórico y el 70% práctico. Cada uno de los módulos sí va a ser evaluado, como te digo, y para poder pasar al siguiente módulo. Estamos a apertura el día 7 de julio a la 1 de la tarde. Los interesados pueden llamar al 2713-2330 o dirigirse a las instalaciones de Cruz Roja filiales del I.